A continuación voy a mostrar la forma en cómo se utiliza una herramienta llamada Bibtex for Word. Esta herramienta tiene como propósito el incluir o permitir incluir en los documentos de Word las librerías que se utilizan con Bibtex. En este caso particular he instalado el Javref que es un editor de archivos .bip. Tengo una base de datos que se llama db.bip y donde hay una serie de referencias bibliográficas que voy a utilizar en este ejemplo particular. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el addon para Word de Bibtex for Word y lo vamos a ver en esta tableta de aquí y vamos a encontrar una serie de iconos que vamos a ir utilizando a través de este tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es cargar el .bip que tenemos aquí en Javref y lo hacemos con este icono de acá. Buscamos entonces ese documento, ese .bip se encuentra aquí, vamos a db.bip y ya lo tenemos cargado en memoria. Vamos a escribir, esta es una primera referencia usando Bibtex for Word y el siguiente paso que tenemos que hacer es seleccionar cual de las entradas de este .bip es el que vamos a incluir en nuestro documento. Seleccionamos cualquiera y lo que vamos a hacer es copiar en el buffer la llave Bibtex. Ya la copiamos. Para insertarla en el documento Word vamos a dar clic sobre este icono. Como lo tenemos en el buffer lo pegamos y le damos ok. Insertemos una segunda referencia, vamos a seleccionar otra entrada dentro del archivo .bip, copiamos la llave .biptex y como es usual seleccionamos ese icono de más, pegamos la referencia y ahora ya estamos listos para insertar la sección de referencias bibliográficas que se inserta con este icono que esta aquí. Como ustedes observan ya quedaron asignadas o quedaron incluidas las referencias bibliográficas. Vamos a adicionar una tercera referencia y seleccionamos un tercer ítem o entrada de la librería que tenemos .bip, copiamos su llave de Bibtex, la adicionamos, la pegamos y con este icono que esta aquí vamos a regenerar las entradas bibliográficas. Hay un formato plain que es el que venimos utilizando hasta el momento donde aparece 1, 2, 3 numerado pero también podemos utilizar el alfa donde aparecen no solamente números sino también letras y como ustedes observan los formatos cambian. Podemos volver al formato que teníamos anteriormente, digitamos plain, ok y lo tenemos. Así es la forma como se utiliza este addon para Word donde permite incluirse las librerías definidas en Bibtex en un documento Word.